todos estos productos se colocan en las colmenas próximo al nido de cría que es a donde se encuentra la mayor carga de áter arriba lo que ven es el comafo o el amitras que se colocan, hoy vienen en presentación de tiritas de celulosa o una suerte de plástico que tiene impregnado en su dosis teóricamente correcta el principio activo, entonces eso se coloca, recuerden que todas las drogas que están hoy en uso son de contacto, no hay drogas sistémicas entonces la abeja que lleva el ácaro sobre su lomo tiene que pasar por alguna de esas tiritas para que tenga el efecto caricia el ácaro haga contacto con la tiritas y tenga el efecto de volteo no hay mucho para decir esta es la foto que ven en el medio a la derecha es una forma de aplicar ácido oxálico hay varias formas de presentación de este producto viene en una sal que se diluye en agua destilada y había que colocarle 5 mililitros a cada cabezal de cada cuadro cubierto con abeja en 3 tratamientos separados una semana es un tratamiento que desde el punto de vista económico es barato debe estar alrededor de unos 30 o 40 pesos el tratamiento completo pero lo que encarece esto es que hay que ir 3 semanas a hacer la aplicación de la caricia otra presentación del ácido oxálico es en tiritas esto es relativamente nuevo la cooperativa Picola Pampero tiene esta presentación ellos producen estas tiritas que están impregnadas con el ácido oxálico y se harían tiritas de liberación lenta hay que ir una sola vez pero bueno tanto esta forma de presentación como las tiritas de liberación lenta de las drogas duras hoy deben andar alrededor de entre unos 70 80 pesos 60 y pico de pesos pongámosle 70 pesos el tratamiento caricida para cada para cada colmen y acá abajo lo que ven esas almohaditas verdes que se ven acá abajo a la derecha así se presenta el producto cuando viene con timol el producto probado por Senza que tiene timol que es el aceite esencial del tomillo vienen en 4 almohaditas por tratamiento se colocan 2 de la manera que ustedes ven ahí y a los 15 días hay que retirar esas 2 almohaditas y poner las otras 2 en los extremos opuestos porque por ahí también tiene un fenómeno de repelencia de la abeja este aceite esencial no le hace nada a la abeja solamente por ahí la pone un poco incómoda tiene un aroma muy fuerte tiene efecto carícida pero la abeja tiene ese comportamiento no cuántas tiritas se ponen o de la forma en que se administra vienen los marbetes tampoco es que hay que sabérselo de memoria eso viene en los marbetes pero también hay que aclarar algo que así como nosotros tenemos que recomendar que ustedes como técnicos le digan a los apicultores o ustedes apicultores los que haya tienen que usar productos aprobados por Senasa también sabemos que el 70% de los apicultores tienen o hacen sus propios remedios con el riesgo que esto implica de que trabajen a sobredosis o subdosis y que esto genere fenómenos de resistencia y que también se provoque la contaminación de los productos de la colmena de la miel del polen pero bueno tratar de siempre aplicar productos aprobados por Senasa no hablamos de los umbrales en la foto anterior vuelvo a esta ahí dice en el momento de aplicación y hay una resolución en el año 2015 el Senasa lo que recomienda lo que dice el Senasa es que el apicultor obligatoriamente debe hacer una aplicación en otoño así que de alguna manera la decisión hoy la tenemos un poco restringida en otoño estaríamos obligados no hay nadie que lo controle pero bueno el apicultor estaría obligado a hacer un control del ácaro en otoño no dice en qué mes puede ser febrero, marzo abril, mayo y no dice con qué producto puede ser el mitrazo o una droga blanda no dice cuál tenemos que hacer una aplicación independientemente del nivel de ácaro que tengamos entonces por ahí el umbral en el caso del otoño no sería tan representativo pero sí recomendamos que se haga la determinación del nivel de prevalencia previo a hacer el tratamiento y después de hacer el tratamiento para saber si el producto que yo apliqué fue efectivo si yo sé que parto de un nivel de prevalencia del 7% hago el tratamiento a los 30 días vuelvo a hacer el muestreo y el nivel de prevalencia y me da que tengo valores de 0, yo me quedo tranquilo o sea me da 0,5% 0,3% o casi el 1% ahí yo tengo la certeza que el tratamiento fue efectivo ahora si parto del 7% y a los 30 días cuando vuelvo a hacer el muestreo da que tengo el 5% de ácaro y ahí verdaderamente el tratamiento no fue efectivo y tengo que revisar que se hizo mal o el ácaro tiene resistencia o la droga del laboratorio puede haber venido mal confeccionada o apicultor me hice algo mal me dejé en la caja de la camioneta el paquete abierto con estiritas y perdió su efecto caricida bueno esto debe hacer que el tratamiento no sea efectivo y tengo que volver a realizar un tratamiento porque el remanente de ácaro si bien es un 5% y estamos hablando del otoño es una alta cantidad de ácaro que se va a ir va a continuar multiplicándose a lo largo de este mientras tenga cría y en la primavera si la colmina no se murió no se va a manifestar como yo quiero entonces siempre considerar que a pesar de que el cenace dice que estamos obligados a curar independientemente del nivel de prevalencia siempre es bueno y es recomendable hacer el nivel de prevalencia para saber donde estamos parados y lo que si también podemos llegar a hacer si en la primavera hacemos el muestreo y nos da niveles relativamente medios o bajos un 3, 5, 6% también podemos hacer una aplicación ahora en esa situación si se recomendaría utilizar una droga blanda un ácido auxálico un quimol por ejemplo bueno a ver y del resto lo que ven ahí serían las conclusiones bueno lo que recomienda la Comisión Nacional de Sanidad Apícola es que siempre hay que hacer un muestreo de niveles de prevalencia y dice antes durante y después del tratamiento eso sería lo recomendable pero por lo menos sacar el nivel de prevalencia en primavera y en otoño y después cerciorarnos que el tratamiento fue efectivo con otro muestre usar los productos aprobados tratar de no usar productos caseros rotar estas drogas eso si es altamente recomendable si este otoño se curó con amitras el otoño del año que viene no lo vuelvo a hacer con el mismo producto de esa manera lo que hago es disminuir la posibilidad de que el ácaro adquiera resistencia y hay que tener cuidado porque ya en Argentina en algunas provincias hay resistencia declarada amitras entre ríos tuvo problemas con cumafos provincia o no estaría recomendado usar en el mismo control amitras y cumafos por ejemplo eso sería casi una relación estaríamos gastando primero gastando plata y aparte que adquiera resistencia múltiple tampoco estamos muy lejos así que bueno eso sería barroa si nos extendimos un poquito si hay preguntas cuáles serían los niveles de prevalencia de referencia siempre se trató o siempre se habló mucho de que el umbral es el 3% ¿si? teniendo más de un 3% sería conveniente hacer una cura lo que pasa es que también depende en qué época del año estemos hablando si estamos hablando de primavera y partimos de un 3 4 5% son niveles altos si hablamos de en pleno verano donde tenemos una población de abeja grande ese efecto si yo tengo en pleno verano un 3% y por ahí no sería tan significativo ¿si? pero un 3 4% en primavera si entonces si bien estamos hablando de umbrales de un 3% recuerda que lo que dije recién que en otoño no importa si tengo un 7 estás obligado a curar lo que sí ayuda a tomar decisiones por ejemplo es que si en el otoño tengo niveles de prevalencia bajo 3% 2% 4% a lo mejor uno toma la decisión de hacer una aplicación con una droga blanda ¿si? con un ácido oxálico por ejemplo que no generaría resistencia pero si tengo en el otoño niveles del 8% como veíamos en el ejemplo no dudar y poner una droga dura que tiene normalmente una eficiencia un poquito más más alta a ver que hay más preguntas ¿cuál sería la unidad de referencia? ¿sí? digo sí quería aclarar yo que el oxálico no se aplica hacia el cabezal se aplica en las calles de abejas no no para cosas para porque ahí estuve estuve revisando y en un principio el ácido oxálico vos sabes que se recomendaba y encima también lo que decían es que ese ácido oxálico que viene en sal el ácido oxálico que viene en sal y hay que prepararlo al principio al principio se recomendaba que se diluyera esa sal en un jarabe muy diluido ¿sí? y después ahora estuve revisando y están recomendando que se hagan agua destilada porque al hacerlo en jarabe aunque sea muy diluido lo que hacía es que la abeja llegara a consumir un poquito de ese jarabe atraía al consumo de ese jarabe con ácido oxálico y la y provocar un poquito de mortanda de abejas ¿sí? eso por un lado y por otro lado en un principio se recomendaba que ese chorro esos 5 mililitros de ácido oxálico por cada cuadro cubierto con abejas se aplicara en las calles de abejas entre los cabezales y lo que se vio también que había un fenómeno de mortanda de un poquito más alto que si ese chorro se se hiciera sobre el cabezal si uno lo hace sobre el cabezal y ese y ese ha sido esa solución va cayendo ¿sí? el efecto de la mortanda de abejas era un poquito más bajo entonces yo lo que ve ahí en los marbetes de los productos que están aprobados hoy recomiendo que se coloquen en los cabezales y que sea con agua destilada para no incentivar a la abeja a que consuma aunque en poca cantidad ese ácido oxálico eso lo estuve pero es cierto hay bibliografía que dice que se haga sobre las calles y bueno ahí se ha visto que el efecto sobre de chorrear ese ácido oxálico sobre las calles tenían algo de mortanda de abejas pero era la ventaja ¿cuál era? que se distribuía en toda la abeja exacto si la abeja se acicalaba se limpiaba y eso incentivaba la que el producto llegara al ácaro para decidir control o no y si usar drogas duras o blandas bueno lo que hablábamos recién si tengo niveles bajos dependiendo en qué época del año sea yo puedo optar en usar una droga blanda ahora si tengo niveles altos y se recomienda usar drogas duras y en otoño se recomienda usar drogas duras pero yo me aseguro por ejemplo si curé el 14 de marzo una fecha importantísima que es mi cumpleaños si yo curé el 14 de marzo y mis floraciones son en octubre y tengo marzo abril marzo junio julio agosto septiembre tengo 6 meses que si yo aplique ahí en marzo la droga dura no me va a aparecer nada en las mieles cuando se empiecen a acumular pero si yo tengo niveles altos en primavera y ya no me puedo estar jugando con una droga dura porque el riesgo de que aparezcan el riesgo de que aparezcan el principio activo de los metabólicos en la miel es algo y ahí sí no hay peligro de usar drogas blandas ácido auxálico timol lo puedo usar directamente en primavera inclusive ya cuando la aveja ya está copiando el néctar transformándolo en mía y ahí sí y ahí sí ya está copiando